Ahora, tratan de calmar a Princesa Sofía, se abrieron la porte sobre Starwalla, salió por delante con tres cuerpos, Doña Argelia queda en el segundo lugar, Melody en el tercero, Princesa Sofía está cuarto, después Doña Bárbara, Flor de Pago, Anson Amor, está en el último lugar, está huyendo Starwalla con cuatro o cinco cuerpos, segundo por la parte de afuera, se viene acobrando Doña Argelia en la parte interior. Viene avanzando Princesa Sofía, afuera está Melody, adelante Starwalla, cuatro cuerpos en la delantera, Melody sale a buscarla en el segundo, Doña Argelia en el tercero, Princesa Sofía está cuarto, 23-2, adelante Starwalla, Melody viene a buscarle su enemiga, en el tercero sigue Princesa Sofía con Doña Argelia, entraron en la recta final Starwalla, sigue por delante con dos cuerpos, Melody por la parte de afuera de su enemiga, Starwalla se defiende, Melody buscando por la parte de afuera, Starwalla sigue adelante, Melody está segundo, Starwalla está crecida, mantiene dos cuerpos, Melody está segundo, Starwalla por delante siempre, con dos cuerpos, Melody está segundo, adelante Starwalla la ganadora, Melody llega segundo, Doña Argelia, en el tercero, en el cuarto, pareció Princesa Sofía allí, sobre Doña Bárbara, último Flor de Pago. ¡Gracias! ¡Gracias!